¡Hola, Póraro! Gracias, Eddy. Es de mañana. Vemos la nave espacial de Popo y Pipi. Popo está arreglando su nave espacial. ¿Papá? ¿Estás seguro de que la arreglaste? Ah, volará de todas formas. ¿Lo ve? Funciona. Pipi. Pipi. ¿Papá? ¿Quieres intentarlo? ¿Yo? Está bien. ¿Papá? ¿Estás seguro de que la arreglaste? Estoy seguro. Pipi. Está bien. Pipi, 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 pipi. Dijiste que lo habías arreglado. Esto es raro. Pipi, 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 pipi. Oh, Pipi. ¡Popo, tú! ¡Detente! Pipi. ¿Papá? Hola. Hola. Hola, pasen. Esto aquí es interesante. ¿Qué tipo de árbol es ese? Es un árbol del espacio. Espera un minuto. Mira. Mira. Ahora les mostraré otra cosa. Cuando no hay luz, el árbol vuelve a como estaba. Cuando está oscuro, el árbol se enciende. ¡Estamos en el espacio! El hogar de Popo y Pipi debe estar entre esas estrellas. ¿No quieren regresar? Sí, queremos regresar. ¡Eddie! Espera. Cantaré una canción para hacerlo sentir mejor. ¿Una canción? ¡Arri! ¡Papapapapapapapapapa! ¡Arri! ¡Shh! ¡Pupo, Pipi! Intentaremos reparar su nave espacial. Yo los ayudaré. ¿Los ayudarás? ¿Los ayudarás? ¿Estás seguro de que puedes arreglarlo? ¡Claro! Soy un zorro muy inteligente. Parece que está listo ¡Sí! ¿Este es el timón de la nave? ¡Allá vamos! La nave espacial está volando ¿Hacemos un vuelo de prueba? ¡No está funcionando! La nave espacial cayó en una montaña ¿Están bien? ¡No! ¿Cuál fue el problema? Muy bien, lo intentaré de nuevo ¡Ah! ¡Eddie! ¿Ya lo arreglaste? No, aún no está lista Pero Eddie no se rindió Al llegar la noche, Eddie ya había terminado de arreglar la nave espacial ¡Sí! ¡Terminado! ¿En serio? ¡Sí! ¡Hagamos una prueba de vuelo una vez más! ¿Por qué tengo la sensación de que no va a funcionar otra vez? ¡Cronk, cronk! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡La nave espacial está rota! Popopipi, lo siento mucho. De verdad quería arreglarles su nave. Está bien. Solo intentabas ayudarnos. ¡Gracias! Pero si no la pude arreglar. Y ahora nos podemos quedar más tiempo aquí con ustedes, queridos amigos. ¡Así es! ¡La próxima vez todos les ayudaremos a arreglarla! ¡Gracias! Aunque la nave espacial estaba dañada, las estrellas en el cielo brillaron intensamente por los corazones cálidos de estos amigos. ¡Pronóstico del clima! Hoy Pororo y sus amigos están reunidos frente a la casa de Edith. ¿Qué estarán haciendo? Este es mi nuevo invento. Es una máquina que pronostica el clima. ¿Una máquina que pronostica el clima? Sí, Roddy, enciéndela. Está bien. Encendida. Veamos qué tal funciona. ¿Qué dice? Creo que va a estar ventoso esta noche. ¿Ventoso? Todos se preocuparon al escuchar de Edith, que esta noche estaría ventoso. Bien. Está cerrado, así que no se preocupen. ¡Pobby! ¿Sí? ¿Qué pasa si el viento vuela a nuestra casa hoy? No te preocupes. Eso no pasará. Ve a dormir, Harry. Está bien. Pobby tranquilizó a Harry y apagó las luces. Pero Pobby no pudo dormir. La noche pasó y se hizo de día. ¡Oh, sí! Él dijo que estaría ventoso, pero no sucedió nada. ¡Ey! ¡Cronk, cronk! Hola, ¿están aquí? ¿Todavía estás durmiendo después del mediodía? No pude dormir anoche por el viento. ¿Viento? No estuvo ventoso en nuestra casa. ¡Cronk, cronk! ¡En la vía tampoco! ¿En serio? Es extraño. Entonces veamos cómo estará el clima hoy. Vamos a ver. Habrá una fuerte caída de nieve esta noche. ¡Cronk, cronk! ¿Estás seguro? ¿Podemos confiar? De verdad, va a nevar. Todos decidieron confiar en la palabra de Eddie una vez más. Se hizo de noche otra vez. ¡Cronk, cronk! Pero Pororo y Cronk no pudieron ir a dormir fácilmente. Y Lupi, Petty, Pobby y Harry no pudieron ir a dormir. ¡Oh, Susana! Se hizo de día otra vez. ¡Ay! ¡Qué hermosa mañana! Iba a nevar, pero no hay nieve afuera. Tienes razón. ¿Nevó sobre tu casa? No. ¿Y en la de ustedes, Lupi? No nevó en nuestra casa tampoco. ¡Oigan! ¿Oh? ¡Hola! Todos están aquí. ¿Qué hacen aquí tan temprano en la mañana? ¿Nevó sobre tu casa? No, no nevó. En la nuestra tampoco. Ni en la mía. ¡Cronk, cronk, cronk! ¿Entonces Eddie mintió? Vayamos a casa de Eddie a averiguarlo. Todos se dirigieron a casa de Eddie. Pero había mucha nieve frente a la casa de Eddie. Eddie está limpiando la nieve. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Están aquí. Ya terminé de limpiar la nieve. Aquí, suban. No, no hay nieve aquí. No es solo aquí. No nevo en nuestra casa anoche. ¡Ni la nieve! Eso es extraño. ¿La máquina está dañada? ¿Dañada? Brody, ¿puedes encenderla de nuevo? Sí. Aquí dice que va a nevar. ¡Ahora! ¿Qué? Pero el cielo está despejado. No tiene sentido. ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Oh! De verdad está nevando. ¡Vaya! Pero no está nevando donde estamos. ¿Cómo puede suceder algo como eso? Vayamos hacia allá. ¡Oh! 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 Parece que la nieve está siguiendo a Robbie. ¿Qué está pasando? Echemos un vistazo. ¡Ah! En este momento un rayo va a caer. ¿Un rayo? ¡Oh! 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 ¡Cronk, cronk! ¡Ah! 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 ¿Qué fue lo que entramos en la casa? ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! 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 ¡Va a nevar! ¡Muy fuerte! ¡Nieve! ¡Muy fuerte! ¡Ah! 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 Santo cielo. Todos corrieron alrededor de la montaña para evitar la nieve. ¡Ah! 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 Pororo y Kronk se dirigen a casa de Tonk Tonk en su avión. Estoy seguro que es en algún lugar cerca de aquí. ¡Kronk, Kronk! ¡Ahí está! Curicuritonk, Curicuritonk. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Eso fue lo que te dije. Te voy a convertir en un reloj nuevo. ¡Ahora cambia! Veamos. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Me convertí en una antigüedad! ¿Eh? Eso es extraño. Creo que no era este. ¿Será otro? Ahora vamos a bajar. ¡Ah! Creo que era este. ¿Estás seguro? ¡Claro que sí! Curicuritonk, Curicuritonk, Curicuritonk. ¡Cambia! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué sucede? ¡Ah! Te encogiste esta vez. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Eso es raro. Entonces, este... ¡No, no, 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 no. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ajá! ¡Somos nosotros! ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! ¡Vaya! ¡Hay cosas tan interesantes! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Oh! Esto es una varita mágica. Estaba reparando el reloj. ¡Se fue! ¡Reloj! ¡Reloj! ¡Ven acá! Voy a acertar esta vez. No puedo confiar en ti. Tom Tom, ¿qué estás haciendo? ¡Ah! Estoy buscando el reloj. ¡Reloj! Te ayudaremos a encontrarlo. ¡Clock! 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 ¡Oh, no! ¡Clock está tocando la varita mágica! ¡Se encogió y cayó en un jarrón! ¡Creí ver un destello! ¡Clock! 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 ¡Cronk! 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 ¡Oh! ¡Ese veloj! ¡Qué encontré! Esta vez estoy seguro de que lo haré bien. No, eso fue lo último que me dijiste la última vez. Intenta confiar una vez más. Está bien. Lo haré bien esta vez. ¡Cronk! 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 ¿Dónde estás? ¡Cronk! ¿Dónde estás? ¡Cronk! 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 ¿Dónde está? Quizás salió. Vayamos afuera. ¿Está bien? ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! Pororo y Tongtong salieron a buscar a Cronk. ¡Cronk! Aquí no. Intentemos por aquí. ¡Cronk! 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 Cronk se convirtió en un juguete. ¡Cronk! 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 Cronk no pudo alcanzar la varita mágica. ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Dónde estás? ¡Cronk! 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 ¿Qué pasó? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ah! ¡Ya sé! Cronk está bajo los efectos de la magia. Déjame ayudar. ¿Puedes regresarlo a como estaba? ¡Claro! ¡Curi-curi-tong-tong! ¡Curi-curi-tong-tong! ¡Cambio! ¡Cronk! 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 ¡Ups! Te convertiste en un libro. Dijiste que podías hacerlo. ¡Cronk! 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 ¡Cronk!